Quiero darles un par de ideas por qué es tan importante y por qué vemos que la negociación es algo que empodera. Mira, yo llego a decir que la negociación puede llegar a sustituir la palabra de liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo envuelve todo el proceso de negociación. Y yo sí quiero después hablarte sobre el proceso, cuáles son los pasos, pero los puntos fundamentales cuando estamos en una negociación es ver cómo hay como un equilibrio. Buscamos ese equilibrio en la negociación, pero a su vez hay un desequilibrio que nos da la tensión que hay con la empatía y con ser asertivo. Y yo te voy a mostrar cómo estos dos elementos son dos elementos fundamentales y cómo influye el hecho cuando trabajamos, cuando estamos con gente que es narcisista, con gente que es difícil y cómo te puedo ayudar a mejorar esas partes. Este es un libro de la Universidad de Harvard, de la Harvard Business Review. Y en este libro, en este libro, uno de los primeros libros donde se explica bien esa tensión, la tensión que tenés que tener en cuenta siempre entre la empatía y, por otro lado, la asertividad. Y yo, por ejemplo, uno puede pensar, pero esto es como una lucha de poderes, que es yo poder acercarme a vos en una forma empática, en una forma cálida, que nos entendamos. Pero, por otro lado, puedo acercarme a vos pidiendo lo que es mío y que por ahí lo veas no tan cálido, sino mucho más frío. Y entonces, ahí es donde tenemos eso. Entonces, si tuvieses, por ejemplo, ponemos un ejemplo que nos ayude a entender esto. En mi libro, yo lo explico. Después está este otro libro, Romper la Barrera del No. Este libro también habla muchísimo y trabaja mucho sobre la empatía y cómo trabajar la empatía y cómo, a su vez, trabajando la empatía, también tenemos que ver y tenemos que estudiar el hecho de que la asertividad. Vos suponete que estás buscando, estás tratando de negociar tu salario. ¿Cómo te presentás para la negociación? Te podés presentar puramente asertivo, ¿no es cierto?, sin empatía y de decir, bueno, mirá, esto es lo que yo me merezco, me merezco esto, quiero más salario. Estuve averiguando en otro lugar y de acuerdo a lo que he estado viendo, otras firmas están pagando a gente como yo, están pagando tanto y tanto. Podés ir en una forma bien asertiva en eso. Entonces, acordate, hay un balance en esto, ¿no? Entonces, pero eso, esa forma asertiva puede caer mal. Es muchas veces esa forma asertiva que el narcisista, que la gente difícil, que el egocéntrico es la que tiene para con nosotros. Entonces, eso nos cae mal y eso nos dice, pará, pará, hay un montón de otras cosas a tener en cuenta. Por eso, acordate, este balance te va a ayudar muchísimo en todas tus futuras negociaciones, te va a ayudar muchísimo entender esta parte, entender este dilema. Y esto, este es un dilema trabajado mucho por la Universidad de Harvard y el MIT, el MIT también es. Entonces, si yo quiero ser un poco más empático, ¿no? Quiero ser mucho más cálido, mucho más latino, quiero tratar de comunicar, quiero tratar de llegar, quiero tratar de poder hacer preguntas, ¿cómo yo lo podría hacer? Yo diría algo como, mira, realmente estoy seguro de que la compensación es una situación que está en proporción a los esfuerzos. Yo he estado haciendo un estudio sobre el mío que molesta si yo comparto la parte mía, si yo te comparto con vos cuáles son los números que yo he visto y gente como similar a mi trabajo, a mis funciones, está ganando. Acuérdate, ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de ir con empatía, siempre trata de ir con empatía, trata de ir de que la persona sea parte del proceso. Uno de los grandes secretos es cuando logramos que la persona sea parte del secreto. Succiona, eso es lo que hacen muchas veces los narcisistas, pero lo hacen de una forma intencional y lo hacen de una forma para utilizar al otro, que eso está mal. Lo que yo estoy hablando de empatía, estoy hablando de una situación donde vos les das lugar al otro, ayudás al otro, ¿por qué? Porque vos querés que el otro sea parte de qué, querés que sea parte del proceso. Lo mejor para que la otra persona trate de ayudarte en tu negociación o en la negociación que tenés con él, es que se sienta parte del proceso. Si comparten los puntos y dicen, mirá, yo quiero compartir los puntos, yo quiero ver lo que yo he conseguido y a lo mejor vos me podés comentar lo que vos sabés, tus conocimientos. Entonces la persona dice, bueno, está bien, está bien, lo podemos hacer. En otras palabras, es como consultar cuál es la opinión del otro. Esa es la mejor forma de negociar. En el libro Romper la barrera, no, este libro es de Chris Boss, que tenés acá, acá tenés más videos sobre este libro. Hemos hecho un montón de videos, hay toda una sección. Porque es un libro muy bueno, es un libro donde él tiene muchísima práctica. Es como mi libro, en mi libro nunca temas negociar. Lo que yo busco es que la gente tenga práctica y que la gente lo pueda utilizar, que puedas absorber la negociación. Pero, obviamente, yo te estaba mostrando el libro de Harvard, donde muestras todos esos estudios teóricos, ¿no? Y te voy a mostrar algo, cuál es una de las preguntas más importantes que tenés que hacerte. No, justamente, no solo para negociar una cosa normal, pero también para negociar con gente difícil, con narcisistas, con, como lo sabemos, con Piqué, con gente de ese tipo, ¿no? Con gente que es bastante problemática. Entonces, siempre tenemos que saberlo, porque yo tengo una cosa, la gente no trata de aprender negociación. Es una lástima, porque tenemos que cambiar eso. No trata de aprender negociación cuando ellos realmente quieren ser líderes. Tratan de aprender negociación cuando están en un problema, y de ahí se convierten en líderes. Entonces, tenés que aprender, tenés que ver, tenés que, tenés que darte cuenta de cómo podés hacer. Ponme cualquier pregunta. Yo estoy en vivo, así que póngame cualquier pregunta y la hablamos. Esto es para ustedes. Esto es más que todo, yo quiero que la gente entienda por qué, por qué cuando nosotros estamos negociando con gente difícil, cuáles son los puntos y cuál es la tensión. La tensión, no te olvides, la tensión es ser empático, ¿no? Con ser asertivo, ¿no? Ser, ser, que el ser asertivo es importante, no me lo tomes mal, es importante. Yo te voy a mostrar, y hay más videos, donde yo te muestro las formas de llegar con el otro, ¿no? Si yo te digo, mira, yo tengo estudios sobre el tipo de gente, el tipo de salarios que cobra gente como yo, y vos sos mi jefe, yo digo, te lo puedo compartir con vos, y vos compartís tu opinión. Yo estoy siendo empático, porque te estoy pidiendo tu opinión, estoy pidiendo entrar en un proceso, estoy abierto, pero también estoy siendo asertivo, porque tengo números, tengo cosas, tengo cosas que nos van a ayudar a ambos. Acordate, lo hagas como la red, como la gente, quien busca la red de auxilio, cuando pincha la rueda en el medio de la nada, ¿no? Porque ahí es donde se pincha la rueda. Lo que tenemos que hacer es estudiarlo ahora, ver, analizar, estudiar científicamente cuáles son y practicarlo, practicarlo. Entonces, ¿cuál sería, no? Esa es una forma de resolver que a menudo genera mucho más beneficio si nosotros logramos ver ese valor, nosotros logramos ver cómo nosotros podemos llevar esos dos puntos. Y hay algo, ¿no? Hay algo que mucha gente quiere saber, es que cuáles son las mejores preguntas que hay, ¿no? Y eso es algo que me interesa mucho, charlarlo eso y mostrarte cuáles son los distintos pasos del proceso que te va a ayudar a mantener ese equilibrio. Nos interesaría saber a todos cuál es, ¿no? Cuál es esa pregunta, ¿no? Esa pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es lo correcto cuando vas a una negociación? Porque esto es genérico. Vas a ver, seguime que te vas a dar cuenta. Entonces, más del 90% de los teóricos que se dedican a la negociación, yo a mi libro lo escribí justamente siguiendo la línea de romper la barrera del no, porque son libros prácticos, son libros que nos permiten utilizar, nos permiten utilizar estas técnicas para ponerlas en práctica y ganar más para nuestras familias, ganar más para nuestras empresas, ¿no? Entonces, si el 90% de los teóricos nos está mostrando que se determina que el gran éxito, escuchá esto, el gran éxito está en la preparación, está en cómo yo me preparo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me preparo? ¿Cómo hago este factor de preparación? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Cómo hago para salir adelante con eso? Y eso es lo que yo te quiero mostrar, que te vas a dar cuenta que hay una parte ciega en lo nuestro. Cuando estamos trabajando, proviene de que no sabemos lo que no sabemos, ¿o no? Entonces, el trabajar en ese punto no conocido va a ser fundamental y yo te quiero mostrar tres técnicas que te van a ayudar a eso. Como vimos el equilibrio y esto, mucha gente no se da cuenta y uno de los grandes descubrimientos para que estés más tranquilo, hay un equilibrio. Tenés que ser empático, empezar empático, empezar a cooperar, pero también tenés que saber que va a llegar un momento en que tenés que pedir lo tuyo, tenés que ser asertivo y tenés que ser claro. Entonces, pensalo, lo trabajemos de antemano para que te vaya bien, para que en la próxima negociación, en la próxima discusión, puedas lograr eso. Poneme tu pregunta, poneme sus preguntas acá que yo les contesto. Entonces, por cierto, ¿cuál es esa pregunta? ¿Cómo hacemos para descubrir ese punto de vista que me ayude, algo que me ayude a prepararme y que me ayude a descubrir mejor eso que yo no sé?